mi reto es ahora que sólo puedo avanzar hacia mi izquierda pero no puedo avanzar hacia la derecha así que no voy a poder sólo voy a poder retroceder así que empecemos con el vídeo voy a regresarlo aquí en el en el salario a ver a ver aquí se me va a dificultar no voy a poder voltear apresura no puedo voltear 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 no 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 uy no puede ser no puede ser no puede ser apresuró te ya está ahora sí ahora sí en nuestra red es más fácil ahora que encontré una buena manera para poder a ver a ver vamos o no puede ser la bandera está arriba ahora sí voy a retroceder creativamente no puede ser hoy ganamos que bueno hemos ganado o sí bueno entonces sería nuestro reto de hoy espero te haya gustado puede realizarlo también a ver dime si te has complicado al hacerlo este reto cuéntame en comentarios si los he hecho o puedes decirme otro reto para realizarlo o quizás podemos hacer el reto de no poder retroceder o sea sólo vamos a poder caminar a la derecha así que bueno nos vemos hasta un próximo vídeo cuídense muy bien adiós